pero miguel que te hace ahí buscando el baño andaba pero el baño no es por ahí el baño por aquí atrás no imagínese yo no sé yo no sé de aquí pero mirando bien la casa señora francica la casa está feita esta casa usted va a tener que bajar el precio porque realmente yo no puedo invertir imagínense que yo traiga un cliente de la ciudad para acá a esta casa o sea esta clase hay que debaratar o sea yo no estoy comprando la casa realmente estoy comprando el terreno la casa no vale tres pesos realmente así que usted debería hacer un arreglito de ese precio bueno yo no le puedo bajar a la casa porque es que imagínese usted usted la va a debaratar y va a ser todo usted le va a sacar el dinero 10 yo le voy a sacar el dinero cuando yo invierta para dos casas que tú invirtiendo mi dinero o sea no te invertido ahora ahora no nada no vale va a valer claro va a valer porque yo invertí mucho sí pero entonces yo no puedo bajar no le puedo bajar a la casa porque usted también le va a sacar su beneficio señora esta es la oportunidad de su vida puede salir de esta casa realmente vamos sentado y hablamos ok y cuadramos este asunto claro valentina valentina voy mamá claro pero saluda a la gente por favor hola y no le puede dar un beso en un cachete pero mamá estoy en toalla que lo salude bien te estoy hablando a mi favor por la muchina de café mamá pero estoy en toalla que me vaya por la de café pero estoy hablando y linda la niña sí pero cabezúa y sí pues nada yo vuelvo mañana voy a hablar con los socios y voy a cuadrar todo acomódese con el precio porque realmente usted sabe hagas esta cara sí pero si usted quiere vamos a seguirle dándole vuelta a la casa porque hay más terreno por ahí atrás a seguirle enseñando pero es que como quiera tiene que ponerse en precio señora porque como le dije esto es un negocio los negocios no se hacen para perderles realmente no no puedo pero usted está viendo que hay mucho terreno hay mucho terreno pero hace cinco años yo tuve una pérdida enorme que usted en que estaba no existir le decía yo ese negocio en casa así como estas y he tenido que dudar cinco años para recuperar lo invertido tenía una pérdida enorme realmente y ya realmente yo no puedo estar en eso entiende yo no puedo cometer el mismo error como usted como le digo los negocios no se hacen para perder lamentablemente así que póngase en precio también vamos a ver lo que hagamos bueno vamos a ver entonces yo quedé viuda por eso es uno de los motivos por lo que yo decidí vender la casa aquí le traigo un adelanto para que vaya quedando tranquila y eso es poco para lo que se va a ganar para el otro negocio que le tenga pues está bien entonces y cuál es el otro negocio que me tiene digamos que sonar algo no sé cómo usted lo tome pero sonar a mí que nunca hago este tipo de propuestas pero es que para que me venda la honra de su hija que para mí ya no hay ningún cuero señora pero yo no he dicho lo contrario si lo fuera yo no le pagaría esta cantidad por eso no 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 así no vamos a negociar de esta manera para que ella se lo dé a otro cualquiera de por aquí de gratis y seguirle en la progresa no hombre negociamos piénsalo bien es su oportunidad de salir de pobre realmente solo hace de una noche pues déjeme y hablar con ella usted una mujer muy inteligente y le va a convencer yo vuelvo ahora valentina te tengo buena noticia que pasó ya hice negocio de la casa ya la vendí pero te tengo una propuesta y espero que tú la acepte porque por el bien de las dos como así mami porque me habla así el señor miguel quiere estar contigo no mami porque tú no me puede hacer eso a mí como se te ocurre bueno había que hacer el negocio y cerrar el negocio yo lo hice lo siento mi niña pero lo hice mamá pues tú no me quieres entonces porque como tú me vas a hacer eso como tú me vas a entregar a ese hombre yo sí te quiero y te amo porque eres mi hija pero estás vendiendo yo no voy a hacer esto mamá si valentina porque ya yo le dije mi palabra y ya yo le dije que sí y ya prepárate porque ella va a entrar lo siento mi niña por favor mamá no me haga esto lo siento mamá por favor lo siento él ya va a entrar y yo le di mi palabra y ya por la cara que trae me imagino que yo no tenga y espero que la trate bien que mi hija por favor no por favor piénsalo no tranquila tranquila no pasará nada no nada señora lo pasamos muy bien me imagino que por su cara le fuese bien aquí está el resto del dinero la próxima semana vengo para que terminemos el negocio me firme los papeles y todo listo pues está bien entonces por aquí lo esperamos un placer hacer negocio con usted igualmente gracias sinceramente te desconozco y para dónde tú crees que va como que para dónde voy después de que vendes mi virginidad te atreves a decir que eres mi madre tú ni siquiera eres mi madre para mí que tú no me diste a luz porque lo que tú me hiciste no se le hace a nadie pero mi hija yo me voy de aquí y espero más nunca volverla a ver y no quiero que más nunca la vida me vuelva a hablar y te haga llamar mi madre no te vayas bueno ay dios mío me estafaron señor jesús y yo que vendí mi hija ay no dio pero esto no puede ser verdad no dios mío no no padre santo y qué es esto ay dios mira dios mío me estafaron dios mío no 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 después que yo vendí mi hija y qué es esto dios mío ay dios mío esto no puede ser verdad no dios mío después que yo vendí a mi hija señor jesús ay valentina vuelve por dios y perdóname señor jesús por lo que yo acabo de hacer con mi hija ay dios mío ay dios mío ¡Gracias!